Desde la prensa, Manuel Begalo le saluda para ofrecerle un resumen de las notas más importantes que publicará el diario en su edición impresa de este 4 de noviembre, Día de la Bandera. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, anunció este jueves que enviará el proyecto ley 349 que crea la Asociación Público-Privado al Foro Nacional de Concertación para el Desarrollo para discutirlo. Por el proyecto, que se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional, los gremios médicos mantienen un paro de labores desde el pasado 20 de octubre. Este jueves, Panamá cumplió 108 años de su separación de Colombia. Por tal motivo, centenares de delegaciones engalonaron las dos rutas de desfile que se efectuaron en la ciudad de Panamá. En Panorama, conozca todos los detalles de los desfiles que se realizaron en Calle 50 y San Felipe. El primer ministro italiano Silvio Berlusconi enfrentó este jueves mayores presiones para que deje el poder, luego de que seis diputados que tradicionalmente lo respaldaban le pidieron que formara un nuevo gobierno y luego de que el gabinete no aceptó un programa urgente de reformas económicas. Los diputados rebeldes, tres de los cuales ya se fueron de su coalición, le escribieron a Berlusconi y le aseguraron que Italia necesita una nueva fase política y un nuevo gobierno. El clásico 3 de noviembre, conocido también como clásico de la independencia, fue este jueves el estelar en la cartilla del hipódromo Presidente Ramón. En la competencia participaron nueve ejemplares sobre una distancia de 2.000 metros y una bolsa en juego de más de 20.000 dólares. Luego de más de dos años de la muerte del rey del pop, Michael Jackson, el fiscal David Warren estimó que el médico Conrad Murray vulneró la confianza médico-paciente en el juicio que se celebra por la muerte del artista. Se espera que la próxima semana la defensa de Murray presente sus argumentos finales y luego del caso pasará a manos del jurado, que aún se desconoce cuándo tendrá el veredicto final. Este viernes 4 de noviembre, día de la bandera, no se pierda la cobertura de prensa.com de los desfiles en la ruta 2 de calle 50. Y recuerde consultar La Prensa, el diario libre de Panamá.